Pablo Santillán e Inés García Pintor. Tenemos aquí a los dos directores y a dos de sus actores que vienen a presentar el corte. Hola, buenas. Yo soy Inés y os vamos a presentar La Guerra Fría, que es el noveno cortometraje de un proyecto que tenemos Pablo y yo, que empezamos hace dos años, que se llama La Breve Historia. En este corto tenemos como protagonistas a Nadia de Santiago, a Nico Romero y a Vicente Navarro, que no ha podido venir hoy. Bueno, os invito a que sigáis el proyecto. En nuestra página web se pueden ver los demás cortos, labrevistoria.com, en esta página, o en el canal de Vimeo y de YouTube. Yo solo deseo gracias a todos por venir, gracias a José Luis por organizar y a la sala por hacernos el espacio y por dar cabida a este tipo de propuestas. Nada, un poco más que os guste mucho y gracias a José Luis por darnos la oportunidad de que se vea. Lo mismo. Es un placer estar en la primera edición del festival y que espero que os guste. Muy bien. Muchas gracias.